Música Soy Carmen Sanchacón, soy la directora del Mundo del Superdotado y la fundación del Mundo del Superdotado. Y he venido a Family Watch a hablar de la maldición de la inteligencia y de cómo muchos niños superdotados de nuestro país no son identificados a tiempo y como consecuencia pueden sufrir acoso escolar y también fracaso escolar. Y cómo podríamos trabajar para evitar que esto ocurriese. Nuestra propuesta a las asociaciones educativas es que se produzca identificación temprana de estos chicos, que se les facilite la aceleración de curso, porque un niño superdotado con 8 años tiene una edad mental de casi 11 años y lo que mejor les viene es la aceleración de curso. En cada colegio se creen aulas abiertas de otras capacidades para que puedan estar con niños como ellos y que en la medida de lo posible se creen también colegios especiales para superdotados de nuestro país. Con esto aprovecharíamos todo ese talento que actualmente estamos perdiendo, porque de cada 100 personas de nuestro país, 2 son superdotadas, 1 probablemente se va adelante, sino la pena es que a lo mejor la otra persona superdotada puede terminar con problemas de baja autoestima, depresión, ansiedad, con acoso escolar, porque uno de cada dos superdotados es un acoso escolar y con problemas laborales y existenciales de todo tipo. Entonces proponemos a las administraciones la identificación, la aceleración de curso, la creación de aulas abiertas, para evitar que esto que es el acoso escolar deje de ser la malición de la inteligencia de nuestro país.